Se rumora que el actor ya no aparecerá en la última temporada de la narcoserie Rafael Amaya es Aurelio Casillas en, El Señor de los Cielos, Foto, Telemundo tal parece que la fama de Rafael Amaya, ha crecido tanto que está por los cielos contratarlo. Trascendió hace unos días que la Lotería Nacional de la Ciudad de México quiso invitar al protagonista de El Señor de los Cielos a uno de sus eventos. Sin embargo, el artista, aparte de que los trajo a la vuelta y vuelta para confirmarles si iba a asistir, al final les dijo que cobraba 2.400.000 pesos, aproximadamente 123.000 de dólares dólares, por presentación. A pesar de que la imagen del artista se ha ido manchando desde que empezó la filmación de la exitosa serie de narcos, por supuestos problemas de adicciones, Rafa se sigue cotizando muy bien, tanto que continúa cobrando grandes cantidades de dinero por su trabajo en diversos eventos públicos. De hecho, se dice que Rafael ya no aparece en la última temporada de la narcoserie de Telemundo, porque la producción ya no le quiso pagar lo que pedía por actuar en la famosa serie. ¡Suscríbete al canal!